Hoy vamos a hacer atoles de piña. Aquí tengo una piña pelada. Para esto voy a necesitar 200 gramos de harina, 250 gramos de azúcar, 2 litros de agua y 1 litro de leche. La voy a partir para licuarla. La parte de en medio, a mí no me gusta ponérsela porque es muy ácido y es más dura para licuarse. Le voy a agregar medio litro de agua para licuarla. En esta olla voy a poner la piña que licué. La voy a colar para que no se vayan las granzas. Le voy a agregar el resto del agua y la voy a dejar hervir. Mientras hierve la piña, voy a diluir la harina. Necesité una taza más de agua. Después que puse la piña a hervir, la tapé por 20 minutos y ya está. Enseguida, enseguida voy a agregar la harina que tengo y la voy a ir meneando. Después de que le agregué la harina, me voy a estar meneando para que no se hagan grumos, no se haga bolas en la harina hasta que espese bien. Y ahí va a gusto. Si ustedes la quieren dejar más espesa o más chirre, como ustedes la quieran dejar. Enseguida le voy a agregar el azúcar. Va al gusto. Si ustedes la quieren más dulce o más desabrida, como ustedes gusten. Yo le voy a agregar la cantidad que tenía, los 250 gramos de azúcar. Como la piña es ácida, pues necesita que quede este dulcecita. Después de que le agregué el azúcar, le seguí meneando para que el azúcar se integre bien en el atole. No dejé de menearle hasta que hirvió. Ya una vez que hirvió, le agrego la leche. Después de que le agregué la leche, la voy a seguir meneando hasta que hierva. La voy a dejar hervir por 5 minutos. Ya lo dejé hervir 5 minutos. Pues ahora voy a servirme una taza de tole. Voy a probarlo, a ver cómo me quedó. Me quedó bien espectacular. Gracias por el favor de su atención. Les mando un fuerte abrazo y los invito a que lo hagan ahorita en estos tiempos de frío. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!